As-salamu alaykum, hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, espero que estéis todos bien y bienvenidos a los nuevos suscriptores al canal y muchísimas gracias a todos mis seguidores por vuestro apoyo y vuestros comentarios. En el vídeo de hoy vamos a preparar unos panecillos caseros rellenos con verduras y pechuga, espero que os guste y que lo probéis en vuestras casas. Y pasamos directamente a los ingredientes que vamos a utilizar para la masa. Para la masa necesitamos, aquí tengo 300 gramos de harina y la harina tiene que estar tamizada, 150 gramos de semolina, hay diferencia entre la semolina y semola mediana, la semolina es muy fina que la semola mediana. Necesitamos 15 gramos de levadura de pan, sal al gusto, unos 10 gramos de azúcar y 4 cucharadas grandes de aceite de oliva y sal para amasar y agua para amasar. En un recipiente vamos a mezclar el azúcar con la levadura y un poquito de agua y el agua tiene que estar tibia para que se mezcle la levadura. En una amasadora o puedes también hacerlo con manos, con las manos, vamos a echar la harina que tenemos, son 300 de harina y 150 de semolina. Añadimos la sal y la mezcla del azúcar con la levadura y vamos añadiendo el agua poco a poco. La cantidad de agua que he utilizado aquí son 270 mililitros. Y siempre digo, la cantidad del agua se queda, depende de la calidad de la harina. Encima que aquí ya tenemos una mezcla de dos harinas, semolina y harina de trigo. Es muy importante, al momento de amasar cualquier pan, añadimos el agua poco a poco. Así para que os da una textura de pan y que os sale muy tierno y esponjoso. Y también lejero. Aquí mientras, yo lo he dejado unos 7 minutos así en la amasadora y si queréis hacerla con la mano, sí que también, sí que podéis, vamos a dejarla, vamos a echar un pilín de aceite de oliva y dejarla fermentar. En este momento, cuando estaba la amasadora amasando el pan, yo he pasado a cortar unas dos cebollitas pequeñitas y rallar una zanahoria. Otra cosa que quería decirla, de eso, de la harina. Si queréis, si acaso no tenéis la semolina, sí que podéis hacer esta receta con harina de trigo. Tengo aquí dos cebollas pequeñitas, si tenéis una grande también usaisla. Y una zanahoria rallada, un diente de ajo rallado, una mezcla de pimientos verdes y rojos. Dos hojas de laurel y he echado un poquito, unos 6 cucharadas de aceite de oliva. He dejado al fuego y aquí tengo pechuga troceada, pechuga de pollo troceada. Un poquito de perejil y aceitunas sin hueso. Después voy a cortarlos así en trocitos. Y para las especias tenemos sal y la sal se queda, depende del gusto de cada uno. Necesitamos comino, pimenta negra y córcoma. Aquí he subido a la terraza para coger un poquito de tomillo. A mí me encanta añadir a los rellenos, que es muy importante para mí, que da un sabor muy bueno al relleno. Vamos a mezclar un poquito, lo tapamos, lo dejamos unos 2 minutos y a continuación añadimos la pechuga que tenemos. La pechuga que tengo ya está cortadita en trocitos pequeñitos. Aquí podéis utilizar la pechuga, carne picada, pavo, atún, sí, lo que sea, pescado. Y también podéis usar solo verduras. A mí la mayoría de los rellenos que hago, prefiero hacerlos la verdad con o sin carne, así con verduras. Vamos mezclando y después, hasta que sentimos que ya está sacocido el pollo, vamos a añadir la cúrcuma, el pimenta negra y el comino. Ahora voy a añadir una cuchara pequeñita del concentrado que he preparado con vosotros. Ya tengo receta en el canal del pimiento rojo. Lo mezclamos todo bien, pagamos el fuego, añadimos las aceitunas, el perejil y lo dejamos hasta que se enfríe. Aquí os enseñé que estoy preparando unos panecillos dulces también, que será el próximo vídeo, ojalá. Y ahora, como lo veis aquí, la masa ya está muy blandita y muy lisa. Ahora, solo ha cogido el momento de que he preparado el relleno y tampoco el relleno ha cogido mucho tiempo, solo como máximo unos 10 minutos y ya estará listo nuestro relleno. El relleno se queda, depende del gusto de cada uno, como os he dicho. Aquí voy a formar bolitas, voy a usar un poquito de aceite para untar por arriba de las bolitas o encima de las bolitas para que no se estén secas la cara de las bolitas. Y ahora, al momento de estirarlas, no vamos a dejarlas ni si que se reposa ni nada, solo formamos bolitas y empezamos directamente a aplastarlas y rellenarlas. Vamos a utilizar un poquito de relleno y aquí la forma de aplastar nuestro pan es aplastamos los bordes más que el medio, porque el medio vamos a echar el relleno para que no salga y todo eso. Por eso aplastamos los bordes más que el medio y cerramos nuestros panecillos de esta forma. Como lo veis aquí, estoy aplastando los bordes más que el medio. Aquí un consejo, no uséis, no tenéis que utilizar el aceite al momento de aplastar. Si vais a utilizar el aceite, al momento de cerrar los bordes, como llevan aceite, no van a cerrar bien y se van a abrir. Por eso, como lo veis, como tengo la masa así, estoy cerrando y con facilidad, que no se abren ni nada. Es muy importante, como lo veis aquí. Voy a seguir hasta terminar toda la cantidad que tengo aquí. He utilizado la misma bandeja de los panecillos dulces. Entonces, voy a aplastarlos un poquito. Así se queda, depende del gusto. Si queréis dejarlos así, salen más hinchadas, pues sí. Si queréis aplastarlos un poquito, para mí es mejor. He formado unas dos bandejas y ahora vamos a untarlos con la yema y un poquito de blanco de un huevo, un poquito de soja y un poquito de vinagre. Si no tenéis salsa de soja, pues no pasa nada. Con vinagre y la yema de huevo es bastante. Vamos a untar todo el pan que tenemos aquí y después pasamos a decorarlos. Para decorar ya podéis echarlo así o dejarlo al horno así sin añadir nada. Y también si queréis echar un poquito de aceitunas verdes, aceitunas negras o podéis también echar tomate de chirri, cebolla, lo que queréis vosotros y depende del gusto de cada uno. A mí a algunos les gusta con aceitunas verdes, otros con aceitunas negras, el otro nada. No tiene que llevar nada por encima. Por eso, con los niños ya lo sabéis, ya tenemos que hacer lo que podemos con ellos. Voy a seguir así y la otra bandeja voy a dejarla sin nada. Aquí he cogido semillas de neguela, creo, y os dejo la foto aquí arriba. Voy a decorar algunos con semillas de neguela, algunos con sésamo y si queréis dejar algunos así sin nada, también sí que podéis. La decoración se queda, depende de cada uno y depende de cómo los niños o vosotros. Vamos a dejarlo al horno a 180 grados fuego por arriba y abajo, si es horno de luz o de electricidad. Si es horno de gas, como que le tengo yo, he puesto a fuego mediano por abajo y después que se cocinaron, he encendido por arriba para coger este color doradito. Aquí ya tengo mis panecillos listos, lejeros, esponjosos, la verdad, y muy deliciosos para una cena, para también cumpleaños. Y si queréis más tipos de panes rellenos o mini panes, me lo dejáis en los comentarios y así voy a compartir con vosotros. Porque estos ya tengo que hacerlos dos veces, es muy importante en la semana, a mis hijos les encantan mucho, hay muchos tipos. Espero que os haya gustado la receta y como siempre os digo, si os haya gustado la receta, no olvidéis darme un like y dejarme vuestras opiniones en los comentarios y compartir la receta en las redes sociales. Y si, en si acaso, si lo hagáis, me envíais las fotos en Instagram y muchísimas gracias a todos mis seguidores que me han enviado las fotos de las recetas anteriores. De verdad que me siento muy orgullosa que estoy dando algo y que os sirve y que os sale la receta porque la receta yo lo hago yo porque estoy segura que va a salir sí o sí. Muchísimas gracias a todos mis seguidores que no puedo decir los nombres si no voy a olvidar a alguien o la próxima ya tengo que hacer una lista para daros las gracias, la verdad. Y intentaré bajar las fotos aquí en YouTube porque lo hago en Instagram, pero intentaré bajarlos aquí en el YouTube para que lo veáis que la gente va probando las recetas y le han encantado la verdad. Y muchísimas gracias por todas vuestras palabras y ánimo que me lo dais y vuestro apoyo, la verdad. Aquí será el vídeo de hoy. Mira, Fátima ha venido para probar y espero que os guste y hasta la próxima receta, inshallah, que será pancillos o panecillos con leche.